Hola que tal, muy buenos días, no es cierto, ok. Hola que tal, muy buenos días, esto que vieron fue una falsa alarma de comenzar el programa, pero ya estamos aquí en Dejé este video aprendiendo y comenzando con nuestras actividades de este jueves primero de marzo, se acabó febrero, comenzamos el mes de la primavera y esperamos que nuestro clima sea más benigno con nosotros, que haga más calorcito y para comenzar el día de hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen Tavira Villanueva, que logró el cuarto lugar en el certamen Benito Juárez de Oratoria, ella viene de la Escuela Secundaria Técnica Número 78 y vamos a escuchar por qué es de las ganadoras. Adelante Mari. Buenos días, soy Mari Carmen Tavira Villanueva y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 78, turno matutino. Participé en el certamen Benito Juárez, quedé en cuarto lugar y hoy voy a darles el discurso de uno de mis ídolos, don Benito Pablo Juárez García. La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Juárez, defensor de la patria. Hay quienes se pierden en la bruma del tiempo, pero hay quienes trascienen en la memoria de los hombres. Juárez es de estos. Nuestro insigne personaje luchó por la libertad de conciencia, la seguridad ciudadana y el respeto mutuo entre las naciones, uniéndose esfuerzo a otros libertadores continentales, nutriendo su pensamiento con la voluntad democrática de nuestros pueblos por una América soberana en la paz y digna en la libertad. Para ello el Benemérito tuvo que enfrentarse tanto a tiranos internos como a las fuerzas imperialistas que amaran la intervención para imponernos a un príncipe extranjero. Antes de su triunfo sobre Maximiliano y los traidores, Juárez había resultado victorioso en la guerra de tres años, en medio de mucho dolor y batallas fulgurantes, aquí dio a conocer sus ideas sobre la naturaleza del Estado. En Guanajuato, donde la reforma y la independencia dieron su primera luz, Juárez dictó su primer mandamiento de paz. La voluntad general, expresada en la Constitución que la nación se ha dado por medio de nuestros legítimos representantes, es la única regla que deben sujetarse los mexicanos para lograr su prosperidad a la sombra benéfica de la paz. En Guadalajara, después de que Guillermo Prieto salvara la vida a don Benito, a detener con su elocuencia la descarga de los suicidios mercenarios, Juárez proclamó Pueblo de México, tened fe en la posibilidad de restableceos. Un poco de justicia, una niega suministión a la justicia, la proclamación y el respeto de los verdaderos derechos. Volverán a la República la paz. Con estas creencias que son la vida de mi corazón, con esta fe ardiente, único título que enaltece a mi persona hasta la grandeza de mi encargo, los indistintes de la guerra son despreciables. Yo en Veracruz, desde cuyas murallas y el pensamiento liberal respondió a los cañones enemigos con el fuego glorioso de las leyes de reforma, Juárez expresó a Zarenga, a los heroicos defensores del puerto, las poderosas razones de su causa. Ni la libertad, ni el orden constitucional, ni el progreso, ni la paz, ni la independencia de la nación hubiesen sido posibles fuera de la reforma. ¡Mexicanos! ¡Sé trantes en la paz como lo fuiste en la guerra y la República te salvará! La justicia reinará nuestra tierra, la paz lavará su prosperidad, la libertad será una realidad magnífica y la nación aclarará sobre sí la consideración de los pueblos libres. A su resolución de defender la soberanía de la patria se unió todo el pueblo. La intervención francesa tuvo la virtud de convertir el pensamiento liberal mexicano en una bandera en marcha. Y la constitución de 1857, contra la que levantaron los traidores las armas y un ejército invasor, fueron las manos de Juárez un faro en movimiento. Todo lo anterior me emociona y me hace exclamar que mientras haya hombres tan firmes como Juárez, nuestros derechos nunca morirán. Distinguido auditorio, lo exhorto a que llevamos con el pensamiento de Juárez, haciéndolo realidad y que como herederos suyos llevemos a la nación a una mejor situación. O de lo contrario estaremos envueltos por la oscuridad que se gesta, cuando la insalubridad, la ignorancia, el afán de lucro, la incomunicación y la violencia se conjugan. Muchas gracias. No es fácil, Mari Carmen, plantarse frente a un público, hablar con ese tono de autoridad y convencerlos de tus ideas. ¿Cómo te sentiste en este concurso? Me sentí muy orgullosa, porque yo en lo personal admiro mucho a este gran personaje de la historia de México, entonces esto fue más que, esto fue un honor, pero también era una gran responsabilidad, porque era convencer al público de lo que estabas diciendo y hacer que esas personas cambiaran de opinión respecto a alguien que logró mucho por nuestro país. ¿Por qué crees que era necesario cambiar la opinión de ellos sobre Benito Juárez? Porque normalmente se ocupa en términos como que la historia de México no tiene tanta relevancia como lo que es en realidad. Parte de la historia de México viene de esas personas que dieron su vida, sus ideales, lucharon por lo que estamos ahorita. Y hay gente que tristemente no cree en eso. ¿Por qué crees que no creen en esos ideales de Benito Juárez que son los mismos que tú tienes? Eso dependería de lo que crea cada persona, ¿no? Y tristemente eso viene dependiendo de la historia o la educación que le han dado. ¿Cómo te preparas para un concurso de oratoria? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? ¿Qué ejercicios haces? ¿Cuál es todo este proceso de preparación? Pues el proceso en la técnica 78 fueron audiciones con el profesor Tulio. Yo participé, me quedé y ensayábamos tres días a la semana, como dos horas. ¿Y no te cansabas la voz, no se te acababa, no te enfermaste, cosas así en la salud? Sí me enfermé y creo que ahí fue donde sufrimos, porque ya no sabíamos qué hacer. Es que se me escapa esta chiquita, se quiere echar para atrás a correr. ¿Qué pasa por tu mente cuando tienes tanto trabajo que hacer, tienes un papel muy importante en este concurso y te enfermas? Es que sí fue feo, porque aparte era de la garganta, entonces no podía sacar tanta la voz y no podía hacer la emotividad que requiere el discurso. Dices tres días a la semana, dos horas y tus clases. Se me justificaban, o también tenía que luego pedir los apuntes, sí también fue complicado este asunto. ¿Pero tuviste todo el apoyo de tus maestros? Sí, también. Mari, cuéntanos de tu experiencia, ya cuando estás en el concurso, ¿cuántos participantes más había? Eran 37 participantes. ¿De otras escuelas, también del DF, particulares y públicas? Eran crudos particulares y todas sus técnicas. ¿Cómo es la convivencia con los otros participantes? ¿Se ven feo? ¿Se hacen amigos o qué pasa? Cuando entrabas a inscribirte sí era como un ambiente muy serio, ya después en el receso, era como más participar o más convivir para recrear más o tener un mejor recuerdo de aquella experiencia. Tú vas pasando por… ¿cuántas etapas tenía este concurso? Tiene la que es en la escuela, después para el certamen que fue en la técnica 99, ya después era el primer lugar, se iba contra las otras seis zonas y de la zona ya te ibas a Bellas Artes. ¿Qué pasa cuando tú llegas, te plantas y ves a todo tu público? ¿Qué emociones pasan por tu corazón en ese momento? En el primer instante es mucho nervio y mucha responsabilidad por lo mismo que le comentaba anteriormente, de tratar de convencer al público. ¿Cómo controlas esos nervios? El maestro Tulio me dio un ejercicio muy bueno. A ver, dinos, ¿cómo es? Ensayé en todos los grupos que le tocaba. O sea, ya tenías toda la experiencia de que toda la escuela ya conocía tu trabajo. Más o menos así. Y luego, pero eran desconocidos ya en el concurso, ya todos los que te estaban viendo ya no los conocías, ¿cómo superas esa primera impresión de nervios? Yo creo que me importaba más de las personas que me conocían, porque ya era crear una inova imagen ante las personas que no conocías. Y luego, cuando pasas, ya diste tu discurso, estás esperando los resultados, ¿qué sientes? Pues ya es una tranquilidad, no es como un peso menos, porque ya es nada más esperar si lo que hiciste tuvo un buen resultado o no. A ver, pláticanos, ¿cómo dieron los resultados de los últimos lugares? ¿Hasta el último dieron el primero, cómo fue? Al último, un jurado nos dio una declamación muy buena, y ahí en parte de su discurso fue en los lugares. Y cuando te dicen a ti cuarto lugar, ¿qué es lo que piensas? La verdad es que me fue bastante bien, en comparación de 37 técnicas, me fue bastante bien. Y yo me sentí a gusto y conforme con lo que yo hice, y creo que eso es lo más importante de concursar. ¿Te piensas dedicar a alguna situación parecida, a ciencias políticas, algo que tenga que ver con estos discursos? No, quiero ser feliz. Ok, pero ¿por qué? ¿Esto no es ser feliz? Sí, pero no creo que eso sea el camino de mi felicidad. ¿Qué tienes en tus planes así a largo plazo? Yo creo que acabar mi carrera, si puedo hacer una especialidad o… ¿Qué carrera has pensado? Ingeniería ambiental. ¿Y esto en dónde se estudia? ¿Es nueva la carrera? No, ya tiene, se creó en el 95. ¿En dónde? En la UPV. ¿De qué grado eres, en qué grado estás ahorita? En tercero de secundaria. O sea que ya pronto vas a hacer tu examen, y esta parte de estas habilidades que has desarrollado para la oratoria, para convencer, ¿no las piensas tú ocupar en el futuro, en tu vida? Si son herramientas que en un momento sean necesarias, pues yo creo que sí las tomaré, pero de momento no pienso que dedicarme a esto. ¿Y no crees que en la ingeniería ambiental también podrías ocuparla? Sí, la he podido ocupar, se trataría de convencer a la persona de cambiar. Muy bien, pues yo quiero invitar al maestro Tulio que está aquí con nosotros, pásenle maestro por favor, para que también nos platique un poquito sobre este, si me prestan otro micro, porfa, para el maestro. Sobre todo porque este proceso de preparación, de expectativas, de desarrollar chicos talentosos, no es algo sencillo. ¿Cómo le fue a usted con esta experiencia? Bueno, primero que nada, gracias por aceptarnos, abrirnos las puertas en DGTV. Esta es su casa maestro. Muchas gracias, ojalá algún día tengamos la oportunidad de compartir también. Y bueno, ¿cómo me siento en esta experiencia? Muy satisfecho. Tratamos de reanimar a Mari Carmen a instarla a que siga adelante. Ella tiene creo las tablas para poder lograr mucho más. Y de animarla a que bueno, si realmente esperábamos a lo mejor ganar y no sucedió esto, pues no quedarse ahí, ¿no? Ver en dónde estuvieron los errores, mejorarlos y en la próxima oportunidad ir por el primer lugar, ¿no? Ya hemos tenido la oportunidad hace dos, tres años de ganar el distrital con algún alumno. Y bueno, satisfechos y contentos también con el trabajo. Esa era precisamente mi siguiente pregunta. ¿Cuántas veces usted ha participado en un concurso como el Benito Juárez? En el Benito Juárez, principalmente en poesía coral, hemos ganado a nivel zona, nos hemos quedado en segundo lugar a nivel final. Y en oratoria libre hemos ganado el primer lugar, hemos concursado como en cuatro ocasiones más o menos. Con mucho éxito. Pues afortunadamente creo que sí. Pues qué bueno maestro, piensa seguir participando con otros chicos, tiene ahí un semillero de muchachos. Por supuesto, estamos cazando talentos y en lo subsiguiente vamos a seguir trabajando con más ahínco para poder tener mejores logros y no bajar de ahí. Muy bien. Maestro, me estaban preguntando ahorita en el chat, ¿dónde se publica la convocatoria? ¿Hay escuelas que no conocen el certamen? ¿En dónde pueden obtener la información? Sí, a nosotros nos hacen llegar la convocatoria allá por el mes de noviembre más o menos, para lo del certamen Benito Juárez. Y se conoce a nivel coordinaciones de las escuelas que están adscritas al subsistema. Y nada más es estar pendiente por esa época para poderla recibir. En el mes de noviembre, ¿en este año cuándo fue el concurso? El concurso pasó apenas en febrero. En febrero, pero son varias etapas, tengo entendido. Son varias etapas, etapas de escuela, etapas de zona, etapas de dirección general y ya la premiación se hace en Bellas Artes. ¿Y no hay una confrontación entre, por ejemplo, diurnas, técnicas, otros sistemas? Al final, cuando ya es en Bellas Artes, llegan los que hayan ganado el concurso de secundarias técnicas, de particulares, etc. Pues todo un evento y en Bellas Artes es un gran marco. Por supuesto, y lo tenemos en la mira y esperemos que en la próxima ocasión podamos estar ahí. Seguramente, maestro, pero el tiempo se nos está acabando. Yo doy gracias a la Escuela Secundaria Técnica Número 78, a Lulú, que hoy está con nosotros armando la fiesta de este lado. Muchas gracias por acompañarnos, a Mari Carmen, por supuesto, por haber aceptado nuestra invitación. Le deseamos muchos más éxitos en la vida y al maestro Tullo, también gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, igualmente esperemos no sea la última vez, ¿verdad? Seguramente que no, maestro. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. No se vayan, tenemos a continuación el Colegio América con experimentos de química súper, súper interesantes. Mi nombre es Susana Argueta, en un momentito más nos vemos por acá. Aquí en DGTV, te ve aprendiendo. Gracias. ¡Susana Argueta, en un momentito más nos vemos! ¡Susana Argueta, en un momentito más nos vemos!